Pasad, pasad por aquí. Estamos grabando, así que podemos molestar mucho. Os enseño el cuartel, el despacho de la jueza Sara Cruz, que es el personaje que interpreta a Belén Rueda. Ahí la tenéis. Y a toda la gente del equipo. Bueno, yo ahora os enseño la zona común. Por aquí está la recepción, como podéis ver, muy bonita. La tenemos, cuidado con el escalón. Esta es la sala de reuniones. Aquí, pues bueno, es donde tenemos las reuniones, todo el equipo, se proyectan diapositivas, en fin, así es donde hacemos todas las reuniones de ruta. Interrogatorios, ahora mismo lo tenemos abierta, con una foto de fondo muy bonita, como podéis ver. Y esto, pues dependiendo de los interrogatorios, los fondos u otros se van cambiando. Y esto es la sala grande. Aquí es mi mesa, esta es mi mesa, la mesa de Nacho. No tengo sus papelitos, sus cosas, ni más fotos, ni nada. Despacho del jefe, Raúl Pando, personaje que interpreta a Dani Grao. Y nada, solo queda, bueno, aquí estamos la policía judicial y aquí están los agentes de la guardia civil. Y, bueno, aquí, pues, se produce toda la fe de comisaría. Por ahí se baja el calabozo, que eso es mejor que no lo enseñe. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!